Con la aerolínea Horizont llegamos al aeropuerto de Varna en Bulgaria. Llegamos para ver el partido entre el Ludogores y el Atleti. Nos acomodamos en el Hotel Internacional situado en la costa. A primera hora de la mañana paseamos por la calle situada junto al hotel. Salimos en autobús, escoltados por la policía, hacia la ciudad del equipo de Ludogores que se encuentra a 150 kilómetros. Hacemos esta parada técnica en esta gasolinera. Tras dos horas de ruta llegamos a la ciudad de Radgrad. Aquí se encuentra el Estadio de Ludogores. Caminamos hacia el restaurante Mimosa que se encuentra ubicado junto al estadio. Estadio de Ludogores. Tras comer paseamos por la ciudad hasta la hora del partido. Una hora antes de comenzar el partido llegamos al estadio V-Farma Arena. Comenzamos a disfrutar del ambiente. Salen nuestros jugadores a calentar. Vuela por el estadio esta águila que es la mascota del equipo de Ludogores. Las aficiones animan. Salen los equipos al centro del campo. Se guarda un minuto de silencio por la tragedia de Valencia. Comienza el partido. Comenzamos perdiendo. Nos quedamos helados. Pero seguimos animando. Llevamos la iniciativa en el partido y estamos atacando. Varias oportunidades para empatar. La afición anima sin parar. En el segundo tiempo, en una gran jugada, se produce este bonito gol de Iñaki Williams. La afición se volvió loca de alegría. Cantamos y ondeamos las bufandas con entusiasmo. Nada más pasar un minuto de este feliz acontecimiento, llega el segundo gol de Nico Serrano. La alegría fue inmensa. Llegó el gol de la victoria. Y seguimos celebrando con gran emoción. Tras 15 minutos, llega el final del partido. Ludogor es 1, Atleti 2. Los jugadores se saludan y se acercan hacia la afición para celebrar la victoria. Algunos regalan las camisetas. Disfrutando con alegría la victoria. Antes de salir del estadio, nos hacemos alguna fotografía. Hoy nos desplazamos en autobús durante dos horas para visitar la ciudad antigua de Neshebar. También conocida como la Perla del Mar Negro. Una pequeña isla de 850 metros de largo y 350 metros de ancho. Una isla transformada en península gracias a un puente. Entramos por los restos de estas murallas. Esta ciudad tiene más de 3.000 años de historia. Llegaron a construirse unas 80 iglesias. Pasamos junto a esta iglesia del Cristo Pantocrator. Visitamos la iglesia de San Esteban, que es la joya de la corona. El edificio original se levantó entre los siglos X y XI, con estilo tradicional, franjas de piedra blanca y ladrillo rojo. Se considera el mejor ciclo de pintura búlgara de la época. Se pintaron entre el XVI y el XVIII. El interior de la iglesia sigue siendo como era en aquellos siglos. Cuenta con 258 murales y más de 1.000 pinturas que representan escenas del juicio final y los milagros de Cristo. Esta iglesia es uno de los sitios culturales más importantes de Bulgaria. Y es una verdadera maravilla para la vista. Es, junto a toda la ciudad, Patrimonio de la Humanidad Pola Unesco, desde 1983. Perdiéndonos por las calles de Nesebar, que cruzan entre antiguas iglesias y casas de madera típicas del Renacimiento búlgaro del siglo XVIII y XIX. Descubrimos comercios con productos gastronómicos y souvenirs. Pasamos por la iglesia en ruinas de Santa Sofía. Su origen es de finales del siglo V. Junto a la iglesia, estas preciosas casas típicas de madera. Pasando, junto a esta otra iglesia bizantina. También, junto a esta torre con reloj. Terminada la visita, regresamos al hotel. Hoy visitamos la ciudad de Barna. Comenzamos por la Catedral Ortodosa de la Dormición. Este fue el primer templo de gran tamaño en Bulgaria. Que fue construido después de la liberación, en 1878. En su edificación, que duró seis años, fueron utilizadas piedras talladas de una muralla destruida. Aquí estamos visitando el interior. Continuamos paseando por las calles peatonales. Llegamos a la zona de playa. De aquí, regresamos a la plaza, donde nos reunimos todos. Montamos en los autobuses y nos trasladamos hasta el aeropuerto. Tramitamos el billete de embarque. Caminamos para subir al avión. Nos acomodamos y despegamos en dirección a Bilbao. Y aquí, damos por terminado este bonito viaje.